Amigos de Once, ¿cómo están? Es un gusto saludarles Juan Carlos Monroy con toda la información en este caso de El Conjunto de Santos. ¿Qué pasa con los laguneros que han tenido un par de derrotas consecutivas? Primera vez que les sucede esto en lo que va de la campaña. Primeramente cayeron ante Pumas 2 a 0. ¿Dónde ahí podríamos decir que le afectó la famosa altura, la hora en la que juega el equipo capitalino? Y también la ausencia de Fernando Gorriarán, que es parte primordial de la media de contención junto con Ulises Rivas. Posteriormente caen 4 a 0, una goleada estrepitosa acá en la Sultana del Norte ante Tigres. Y bueno, una serie de errores puntuales. La presión alta que distingue este equipo no se hizo presente. El equipo felino también les quitó la pelota. Y bueno, también destacar que por ahí también pudo afectar la ausencia de Guillermo Almada, estratega. Que bueno, pues vio la expulsión ante Pumas y no pudo dirigir desde el banquillo en la cancha del Volcán. El equipo estará trabajando este martes por la tarde un pequeño regenerativo. Entrenarán miércoles y jueves también lo harán. Inclusive por ahí se contempla una doble sesión para que el equipo retome físicamente la fuerza. Y para el próximo sábado se contempla un partido amistoso del cual todavía no se confirma el rival. Toda la información la pueden encontrar a través de 11diario.com y síganos a través de todas nuestras redes sociales. El equipo lagunero seguirá trabajando con intensidad en busca de retomar el primer puesto de la tabla general.